El tiempo. ¿Cómo se mide el tiempo? Puede medirse en días, en años, en siglos. También por unas campanadas o por el reflejo de un espejo. Por fotografías. O por eso que no existía y de repente ahí está. Pero en Barcelona pensamos que el tiempo se mide de otra forma. Por los hechos, por los logros, por la capacidad de imaginar mil posibilidades dentro de una sola posibilidad. Quizá porque somos una de las capitales más antiguas del mundo. O quizá porque, generación tras generación, nuestra ciudad vuelve a reinventarse. A multiplicar sus fuerzas, su talento. La medida del tiempo para nosotros es la cantidad de esfuerzo. Es el volumen de ideas. Es el peso del talento. El tiempo es el resultado de nuestro trabajo. El trabajo, del trabajo bien hecho, es la capacidad de una comunidad de soñar todos juntos, de buscar la inspiración para innovar en cada detalle de lo cotidiano, simplemente por innovar, para llenar de magia y pasión cada rincón de nuestras vidas. Por ello, Barcelona se ha convertido en un hub de investigación y de tecnología. Pero también de espontaneidad y de alegría. Un lugar que inspira el talento de personas de muchos países, que se reúnen aquí para compartir innovación y, al mismo tiempo, felicidad. Cambiamos nuestra propia cara para estar una vez más en la cumbre de la contemporaneidad. Para seguir midiendo el tiempo con hechos y logros. ¿Cuántos días duraba un día de Gaudí? ¿Cuántos años cabían en un año de Miró? El tiempo aquí no se mide con un reloj, sino con cada proyecto que nace, con cada reto que empieza, con cada nuevo pensamiento que nos inspira para hacer de Barcelona una ciudad aún más grande. Llegar al futuro sin dejar de disfrutar del presente. Sí, conseguir lo prodigioso, como decía Dalí, depende de cambiar los números del reloj por cada una de nuestras pasiones, las agujas por el esfuerzo, las campanas por el talento. Eso es lo que hace que el tiempo deje paso a la vida, a la felicidad, que deje paso al futuro. Este es nuestro secreto. El secreto de Barcelona. Barcelona inspira.